Ese cielo azul al cual omeneja mi acordeón, ay que bello cielo azul. Pero el cielo en esta época es bastante variadito, porque las nubes viajeras a menudo pasan por este cielo. Pero ahora, está bien bonito con ese color azulito que omeneja mi acordeoncito, ay hombre. Toca bonito acordeón para el cielo bogotano, ay hombre.